Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Caliente el partido ayer en la cancha de Boca. Caliente adentro, caliente afuera. Ayer en la cancha de Boca hubo ganadores y perdedores. ¿Ganadores? Ganó Boca. Ganó Boca porque pasó, porque llegó... llegó emparchado al partido frente a Vélez, gastado desde lo físico. Y porque en la definición, desde el punto penal, que algunos dicen es suerte, Boca de los últimos 10, 11 penales en definición, metió todos. Absolutamente todos. Y ganó porque ganó a un rival que te puede llegar a hacerla pasar realmente muy mal. Ganó Vélez. Ganó Vélez. No es una repercusión, sino que ganó respeto. A Vélez yo creo que se lo veía como un equipo que juega bien, como un equipo interesante, pero como un equipo que en situaciones como las que se le podía presentar anoche, no daba la talla. No solo que dio la talla, sino que la superó. Y que quedó realmente marcado de que Jainse es un entrenador extraordinario, sensacional, magnífico. ¿Acaso? Mano a mano con los mejores de la Argentina. Con otras herramientas, con otros elementos, con un estilo. A mí me encanta el estilo de Jainse. Me gusta porque me parece que hay una imagen hacia afuera de Jainse, para nosotros. Y hay una imagen para el jugador, que al jugador le hace bien. Para mí Jainse entiende todo. Ganó Vélez. Perdió a Espinoza. No puede no cobrar el penal. No entiendo cómo no lo vio. No entiendo cómo... Estos son los errores que a mí realmente me preocupan. Porque fue un error garrafal. Fue el error que vimos en la cancha de River en el partido de Copa Libertadores. Errores que vemos. El error que vimos en la cancha de Racing, que no se echó a Paul Fernández. Son errores que son difíciles de maquillar. Se ve, está claro. Es evidente. Perdió a Espinoza. Y perdió al fútbol. ¿Por qué no había, me parece, necesidad, después de un clima hostil, difícil, bravo, de un incendio, tirar más querosén? Ya estaba. Ya estaba. Me pareció innecesario lo de Zárate. Ahora, me pareció mucho peor lo de Benedetto. Porque si querés, bueno, Zárate la vivió, no lo justifico, no estuvo bien. Pero bueno, la vivió, le dolió. Yo creo que en la victoria, en la victoria, hay que saber ser humilde. En la victoria hay que saber bajar. Es de buen ganador reconocer al adversario, dejarlo a un costado. A mí me ha gustado, claro, yo estaba en una cabina y mucho más tranquilo, que hable de otra manera, después de seguramente el dolor que le ha causado y la preocupación, porque le ha pasado mal desde el humano y ha tenido problemas hasta para mantener una vida natural. Pero lo de Benedetto, engancharse después, ¿para qué? Si la gente de Boca ya lo quiere a Benedetto. Si lo quiere, es goleador, le va bien, juega un fenómeno. Yo creo que esa sobreactuación no le hace bien a Benedetto. Los hinchas de Boca ya lo compraron. Lo compraron porque juega un fenómeno. Porque metió goles importantes. O sea, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Además él, Benedetto, que vino de abajo, que la remo se quiere de un equipo chico, ya que estaba en esta discusión absurda de equipo chico y equipo grande. Me quedo en tal caso con alguna declaración de Vargas, me pareció hasta más pícaro, hablando, bueno, cómo debiera jugar un equipo grande en tal caso. Pero yo creo que ahí perdió el fútbol. Yo creo que ahí perdió el fútbol. Porque además estamos en un momento de mucha sensibilidad. Estamos en un momento de red social, en un momento de termo absoluto. Entonces, ya no es ese chicaneo lindo que existía en algún momento entre, si se quiere, Cavanias y River, Ramón Díaz y Macri, Ruggieri y Chilaber. A ver, eran otros tiempos, eran otros tiempos. Por ahí había otros códigos, sabían jugar, sabían jugar al fleje y era divertido. Hoy ya no. O por lo menos hoy ya no se puede. Entonces, yo me saco el sombrero por, sí, por boca, porque pasó, porque se acostumbra a hacerse fuerte. Traste, alguno me decía cuando me iba de la cancha de boca, che, Alfaro tiene el culo que no tuvo Guillermo. Y yo creo que también hace falta. Y yo creo que también hace falta. Siempre. Siempre, no hay, a ver, Gazzardo tuvo culo. Y es un fenómeno. Y es un monstruo. Bianchi tuvo traste, si hablamos del celular, y es un fenómeno. Pero seguramente vamos a encontrar, no sé, Klopp debe tener traste. A ver, no hay tipo exitoso que no tenga suerte. Muy bien. El exitoso, que por supuesto debe tener su mérito, su capacidad, siempre tiene un poquito de suerte. Claro. Siempre, 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 siempre. Ahora, muchachos, ganó Vélez, ganó Boca, perdió a Espinoza y perdió el fútbol. Una pena, ¿eh? Porque pudo haber sido una noche redondita. Incluso en la derrota de Vélez. Porque a mí Vélez me dejó la sensación de un equipazo. De un equipazo. Que representa lo que quiere la gente de Vélez. Vélez peleaba el descenso hace nada. Peleaba el descenso hace nada. Y ahora sí, de esta manera, y ojalá que siga Geinze, pelea cualquier campeonato.